Investigadores de la Universidad Veracruzana, pertenecientes al Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Biología, salieron a las calles a realizar una encuesta sobre el cambio de horario. En tu opinión, el horario de verano, ¿qué es? ¿Consideras que ayudan al desarrollo económico del país, que es una medida a cuidar nuestro planeta? ¿Estás de acuerdo con él porque te rinde más el día? ¿Estás en desacuerdo porque altera tu estado de ánimo o de salud o consideras que no sirve para nada? ¿Cuáles son las principales alteraciones en su salud cuando existe un cambio de horario? ¿Un desequilibrio en el sueño, un desequilibrio del apetito, un calzancio, un cambio en su estado de ánimo? Durante las encuestas, los entrevistados aseguraron que el cambio de horario no sirve para nada y mostraron su inconformidad. Este, o te rinde el día, lo ocupas en la mañana porque te levantas más temprano, pero a mí sí me ves un poquito más molesto porque me desequilibra así como mi horario, es el que más me cuesta acostumbrarme. Te altera el reloj y te tienes que levantar más temprano. Cuando atrasas el reloj te tienes que levantar más tarde. ¿Te afectan ambos cambios o no te afecta ningún cambio? Pues me afecta, ¿no? Tener que levantarme más temprano. Estoy en desacuerdo porque altera mi estado de ánimo. No tengo la misma energía que cuando el horario es normal. Con lo que nos levantamos y nos sentimos bien y nos acostamos y nos sentimos bien, ¿sí? Entonces nos está afectando esto, ¿sí? Será una hora. A lo mejor para mucha gente una hora no es nada, ¿sí? Es que depende de la actividad que cada equipo tiene. Así es, pero eso nos descontrola todo el horario que tenemos normalmente, orgánicamente. En el país es una medida que ayuda a cuidar nuestro planeta. Estás de acuerdo con él porque rinde más el día. Estás en desacuerdo porque altera tu estado de ánimo o salud o consideras que no sirve para nada. Esta disposición gubernamental, no sé quién fue el que inventó esto de los cambios de horario, pero no creo que al pueblo le esté beneficiando en nada. Los costos que hay que pagar por la luz siguen siendo los mismos, este, las cuestiones en los estados de ánimo y el ánimo con el que uno anda, pues están alterados. Yo siento que, yo no entiendo realmente cuál sea el beneficio para el pueblo haber tomado estas decisiones, ¿no? Yo siento que es una cosa impuesta y que ni siquiera se preguntó si lo querían hacer o no y pues yo siento que no tiene sentido. Otros simplemente dijeron se adaptan a cualquier horario. Porque yo sigo mi horario, nada más una hora más y ya. Y me sigo como siempre, ¿eh? Porque a mí me costaría que estuviera en un trabajo así de diario, pero yo como soy, este, un día trabajo aquí, otro día por allá. Yo considero que quizás ayude al planeta, pero lo demás, ¿sí? Por mi actividad no me, no interfiere para nada. Igual yo también, cuando tengo que salir a algún lado, pues tengo que dormir más. Si tengo algo que hacer en la tarde, pues en la noche, pues me duermo más noche. Este estudio se realizó con el objetivo de identificar la influencia del cambio de horario en el estilo de vida de la población. Para El Calor Político TV, María Viveros.